Y suena a esta previa. Si no se acuerda no pasó, ese es su lema. Trajo una botella pa' rogar las penas. Son riquitas pa' to' la hora y la acompaña. Hace tiempo que el pobre hombre no se raya. Si no se acuerda no pasó, pero esta vez se arrebató. Se puso pa' la vuelta cuando la noche cayó. Baby, ahora no digas que no, que tú ya sabes quiénes somos. Este ritmo es pa' que el burrito y te volte solo, man. Ya cayó la noche, la gata se abajaron del coche. Así que no me conoce y me la ganó y no da mil poses. Hablo en la baila, por eso. Cuando lo hacemos, ella se viene y rápido se va. Ella está conmigo y a la misma vez no estará amarrada. Ella se prende como la penocha. Las flores que le regalaron se pusieron pochas. Con su cora jugaron como quien juega la pocha. Por eso es que conmigo en la noche se desabrocha. El pantalón, voto por voto, me aseguro y bobo, tú me tienes tonto. Escándalo, coge su posición. Si la vuelvo a probar, voy a acabar con una adición. ¿Será? ¿Será que tiene un cuerpo de delito? Por ti me estoy volviendo pajarito. Por ti me estoy volviendo pajarito, loco con tus tetas, con tus dotitos. Tú que tienes todo tan bonito, me pico. Wow, wow, tú estás buena, estás buenísima. La gana difícil y trajísima. La intimidad no era tan tímida. La intimidad no era tan tímida. Entre una cosa y la otra, una copa y la nota, el DJ puso una que te volvió loca. Esta vez no fue yo, fuiste tú quien me sacaste a bailar. Besando que lo vengo a bailar. No se estorba la ropa, la juca en tu boca, pasándome el humo directo a mi boca. Esta vez no fue yo, fuiste tú quien dijo vámonos ya. Terminamos en mi casa, haciendo cosas de esa mala. Mi cama con la ropa en la cama, posible no aguantar más la gana. Esa noche que vivíamos en mi casa, haciendo cosas de esa mala. Mi cama con la ropa en la cama, posible no aguantar más la gana. Yo lo mismo de la dieta, no pico la cena completa, los manos no se quedaban quietos. Me dio caliente y tú me dio coqueta, porque si me repitimos la receta. Y se tardó, pero se lo dio, tú fuiste a Tepi, tal igual que yo. Se da por las copas que te bebió y se atrevió, se decidió. Y aunque se tardó, pero se lo dio, tú fuiste a Tepi, tal igual que yo. Se da por las copas que se bebió y se atrevió. Como esa vez que terminamos en mi casa, haciendo cosas de esa mala. Mi cama con la ropa en la cama, posible no aguantar más la gana. Esa noche terminamos en mi casa, haciendo cosas de esa mala. Mi cama con la ropa en la cama, posible no aguantar más la gana. Mami, tú solo escribes y ponte chimba pa' mí que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Mami, tú solo escribes y ponte chimba pa' mí que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Pa' que nunca me olvides. Mami, tú solo escribes y ponte chimba pa' mí que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Mami, tú solo escribes en PR tú vives. Ponte bonita pa' mí que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Pa' que no te m'olvides. Y si te paso a buscar y nos fumamos algo allá en el mirador. Yo te recojo en la igua, pa' darte rico no pa' de un abertador. La nota va subiendo sin elevador, pa' darte en cuatro no te quites la tiola. Cuando un boricua dice choque rico, ella se le echa que el pantalón. Mami, tú solo escribes Y ponte chumba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes Arranco pa' la clandes con un bar de sicaria Se viene el palosito y el barrio pide agua Estamos todos ritos encoronando en el aire Que no se hagan la trajera si ella se muere de gana Alejo y salte suena y a tu guacha en la retumba Somos una rebandeja esperando que se confunda No quiero que ninguna se ponga cariñosa Todas hasta abajo con el perreo rosa Y entonces, 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 entonces Con el perreo rosa y entonces, entonces, entonces Te gustan los brochitos encima ya toda la plata Ella lo vacila con perreo de la mata La novia del chato se presta y él ni se rescata No hay tal lady manzi y le dicen la turraca Yo soy tu gaturro si queremos soy mi gata Apenas hacemos presencia y uno parece aplaca El más pegado de tu barrio acá lo tienen a la chapa Cuando suena el menorcito se pone demoniaca Le gusta el bellaqueo, chacoteo, la perreo Cuando baila despacito tiene todos los trofeos Le llamo la atención el conjunto al que fronteo En la esquina de mi casa vive una rocha que sale pa'l barrio y se rompe la birra Toda la conoce, tiene la teta hecha Ella lo engaña novio pero nadie sospecha Me dijeron que te gusta el taquiti Pero por la noche andas pidiendo el pacata No lo compras con los chetos, tampoco con los rati Mueve la chabomba, taquillo le desplacata, placa, placa, placa Tớielas, no tomas campadí Vamos junto a parte con Teo Calderón Tocatacatacatacatatacatacatacatacatacatacatacatacataca El helicóptero Tocatacatacatacatacatacatacatacatacatacatatatacatacatacatacatati Pero por la noche andas pidiendo el pacata No compras con los chetos, tampoco con los rati Mueve la chabomba, taquillo le desplacata, placa, 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 placa Dos velas, tres velas, dale rocha, no sea mal y prendela Dos velas, tres velas, dale turra, no sea mal y perrea Dos velas, tres velas, dale rocha, no sea mal y prendela Dos velas, tres velas, dale turra, no sea mal y perrea Vos sos turro, pero más turro que yo no sé Voyte por ti igual boliche, pero vos no sé Las mujeres se me pegan porque corneé No me preguntes quién soy, si vos lo sabes No te veo cara conocida, compa, no te juno Acá no conocemos y no compramos con ninguno La rubia, la morocha, la como de desayuno Y dice que soy el uno Me le pego por atrás, le digo soy tu romántico Y tu novio que frontea, pero sé que es a desplástico Le mando un saludo porque sé que es mi fanático Mientras te charrea como atlante Me le pego por atrás, le digo soy tu romántico Y tu novio que frontea, pero sé que es a desplástico Le mando un saludo porque sé que es mi fanático Mientras te charrea como atlántico Por la pista la llevo en paseo Ella es una adicta, siendo un gay Cuando me llama no me desespero Yo soy tu romántico, tu bandolero Me tengo ganas de dártelo Ponerte en varias poses, mamito, sos comértelo No importa si tu gato a vos se te pone en celo Dale, boba, vamos a todos a comernos hasta mucho Me le pego por atrás, le digo soy tu romántico Y tu novio que frontea, pero sé que es a desplástico Le mando un saludo porque sé que es mi fanático Mientras te charrea como atlante Me le pego por atrás, le digo soy tu romántico Y tu novio que frontea, pero sé que es a desplástico Le mando un saludo porque sé que es mi fanático Mientras te charrea como atlante Es que esa lata, cabrón ¿O lo sabe o no? No te veo cara conocida, compa, no te juno Uno, uno, compa, no te juno La rubia, la morocha, la como desde así Y dice que soy el hombre Me le pego por atrás, por atrás, por atrás, por atrás La mala Me le pego por atrás, por atrás, por atrás Pego por atrás, por atrás, por atrás, por atrás Por atrás, por atrás, por atrás Toma venganza, mueve el booty booty fly A ver qué pasa, nárgate acero Culo grandote tienes gastando la funda A to' loco porote y no se explote, ponle pa' que jangue en el bote. Toma venganza, mueve el booty, 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 booty. Nárgate a cero, culo grandote, mueve el booty, 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 booty. Ponle pa' que jangue en el bote. Tú tenés un booty, mami, demasiado ridículo. Otro capítulo, robarte el espectáculo. Esa chapa tan gigante. Imagina tu exhalante. Me alerta del terremoto, con eso sacude el building. Mucho likey cuando lo sube en G-Street. Una abusadora que está sólida. Y la luna que es Olivia Merida. Quiero que tú me la causas, mami. Diciéndote más, yo quiero sentir tu cuerpo cuando te pegas. Dios me tiene loco, mami. No puedo mentir, tengo que decirlo, voy a admitir. Le estoy buscando una mujer como tú, que lo haga bien. Lo que me pides, eso te daré. Pero antes te metemos en esto. Aguantemos el proceso y empecemos en esto. Toma la casa, mami. Toma la casa, mami. Que con esa cara tú puedes. Que con ese booty tú puedes. Toma la casa, mami. Toma la casa, mami. Que con esa cara tú puedes. Esa también. También puedes. Tíramelo, tíramelo, selfie. Que estoy bien suelto. Camino en el aire por culpa de las perky. La combi bien fresca. Y se muerden los puerques. Que la nena nos vean y se mojan como Jetty. Oh, Lord, a mercy. Andamos sin persión. Que me veas con Jordan. Goleo como Messi. Tumbo la casa, sí. Con mi capi fácil. Ya paré la foto, parecen paparazzi. Y resuercen las columnas, se van de una. Que ya pusimos equipo y es para la luna. Tiraron por los celos, por la red y los escanos. Que partiene Rimi, le pasamos. Ese burrito es Platino. No lo hizo ningún joyero. Retúmbala casi Puerto Rico entero. Tú no te la comes si eres súper sedento. A ella le gusta, lo encanta el capo, sí, Quilero. Adicta el tonito de fuletes y motora. Y parece que le mete alguien las 24 horas. No tiene nada de sencilla. Pero pierde la finura con alcohol y una pastilla. Yo, tengo Calderón. Tomo Man, los bandoleros. Aunque digan que soy, un bandolero donde voy. Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbado. Y con mis ojos colorado. Con mi capo atimao. Ustedes conmelo han dado. Oye, a mí me importa un poco lo que se diga. Yo soy ladrón y yo, somos socios de la avenida. Soy bandolero como el micho, el politiquero. Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo. Si fuera que el diodo bomba, no daba conspiración. La llave bota y yo no soy ejemplo. Mi respeto a este, por su único delito. Fue ese en el talento. Que tú quieres que yo escriba, o así me llama mentira. Sé que el D.I.T. me tiene en la mira. Yo estoy claro, claro, mis impuestos pagos. Critican si trabajo, critican si soy bajo. Viajo en primera y me tratan de segunda. A ti nenas le encanto a comer en el otro. Yo soy tu cuco, tengo el trabuco. Conocido mundialmente como el mal. Aunque digan que soy un bandolero donde le voy. Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbado. Y con mis ojos colorado. Converte a tu estimado. Ustedes conmelo han dado. Era, te hablo que chereo. Recogí un caso y apuntaron el teo. Ya no era el rey del perreo. Ahora era tecato. Y otro posible reo. Que me metieran presos dos digueros. Más los veo. Yo no les creo. A su sistema de reformación ingrato. A mí me arrestaron dos huecos por pasar el rato. Y yo aquí pichando. Aguantando. Callando. Si nadie es perfecto. ¿De qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede. Vivir como quiere. Tener sus placeres. Mi gente. Yo no soy distinto a ustedes. Y hoy en día soy cantante porque ustedes quieren. Me dieron las primeras planas. Coger raperos con marihuana. Pistola y cosas raras. Solo quedaré y su mente clara. Cuando crezcan donde yo crecí. Se críen donde me criaba. Diablo me duele tanta baba. Duele tanta baba. El no juzgarme se les agradece. El beneficio de la duda cualquiera merece. Diga que soy. Un bandolero donde voy. Le doy gracias a Dios. Por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbado. Y con mis ojos colorados. Con mi gato estimado. Ustedes conmelo han dado. Y con mi orgullo. Y con mi gato. Y con mi gato. El beneficio de la duda. Gracias por ver el video.